Oye, Carla, de verdad, mi, gracias por haberte dado la oportunidad de estar en Reinvéntate. Creo que tu historia va a estar bien padre para toda la gente creativa que escucha Reinvéntate y que muchas veces cree que la creatividad es un hobby y que el trabajo o la vocación tiene que ser algo más serio. Pero bueno, antes de dar spoilers de a qué te dedicas, quiero que tú nos cuentes qué haces hoy en día, a qué te dedicas, que estudiaste. Y ya después nos vamos un poco en Ingeniería en Reversa de ver qué fue todo lo que tuvo que pasar para que hoy seas quien es. Dale. Entonces, bueno, me voy a presentar así muy rápido. Soy, mi nombre es Carla Alcázar, soy ilustradora freelance. Llevo más o menos unos dos años haciendo este trabajo freelance y originalmente estudié psicología. Fue como un viaje muy extraño. Después estudié ilustración. Y pues sí, ahorita estoy haciendo poquitos, ahorita en este momento estoy haciendo pocos proyectos editoriales, pero estoy como que enfocándome en, es un proyecto personal que ojalá que el año que entra o el dos años salga a la luz. Y ahorita estoy enfocándome más en eso. Y en trabajos también como comisiones personales y todo eso. Pero sí, ahorita es en lo que estoy dedicándome un poquito. Ok, padrísimo. Cuéntanos, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue que decidiste estudiar psicología? O sea, cuando estabas saliendo de la prepa y estaba este momento de escoger carrera, ¿qué pasaba por tu mente? Porque me imagino que tus, obviamente, tus habilidades de ilustradora las tienes desde que naciste. Desde que te dieron un lápiz, seguramente lo empezaste a disfrutar muchísimo, ¿o no? Sí, ¿no? Y de hecho, yo en mis como sueños locos de niñez, yo decía, ay, es que yo quiero hacer esto. Y yo tenía mi estudio, era una casa de campaña que tenía en el patio. Y yo ahí me iba con mis, y según yo ahí iba a trabajar o en el despacho de mi papá, me iba yo con mis cosas. Y yo decía, ¿cómo que es que estoy trabajando? Y me ponía a dibujar y según yo, o sea, era como que lo que yo quería hacer. Pero es que es bien raro, porque de hecho he hablado esto con muchos ilustradores, también como que de mi generación. Ajá. Como que no sabíamos que era en sí la ilustración, no sabíamos que era una cosa, no sabíamos que era lo en lo que podías trabajar. Yo en lo personal pensaba que la ilustración era como diseño gráfico, como una rama del diseño gráfico nada más, y que si querías ser ilustrador, tenías que ser diseñador gráfico. Y de hecho, hasta donde sé, en México, muchas universidades donde llevas diseño gráfico llevan un semestre o un año de ilustración. Entonces yo decía, ah, ok. Yo llevé ilustración. Yo estudié comunicación visual. Yo estudié comunicación visual, que básicamente es diseño gráfico, pero estudié aquí en una universidad de México que se llama Centro, que le llama comunicación visual. Y sí, tuve, tuve un par, o sea, tuve clase de dibujo alzado, tuve clase de diseño arquitectura, o sea, me acuerdo que nos íbamos a buscar así lugares de arquitectura importante y literal nos sentábamos en la banqueta a dibujar. También tuve otra clase de ilustración experimental, que era como, pues dibujar, pero también meterle de tu cosecha. O sea, le podías meter collage si querías, o exploración tipográfica, hacer cosas raras. Y también tuve una clase de ilustración con Alejandro Magallanes, que no sé si lo ubicas. Me suena el nombre, me suena el nombre, sí. Y si lo googleas, seguramente vas a ver pósters que has visto. Y bueno, tuve clase con él y todo, pero yo, por ejemplo, me pasa lo contrario. O sea, que para mí era como de, pues sí me gusta mucho el diseño, pero me siento muy mala para ilustrar. O sea, a veces era como de, no sé qué pasó, ahí se me, o sea, como que siempre, desde chiquita, era como de, ay, la letra bonita, mi cuaderno de mis colores. Pero no, o sea, como que la ilustración así de que mi imaginación pase al papel, hay ahí como que unos eslabones que se me perdieron. Y que no, pero bueno. Bueno, y entonces, ok, dijiste, pues viene como que ligado con el diseño gráfico. Sí, oye, qué interesante es lo que estás diciendo. Porque de hecho, yo ni idea, o sea, yo no tenía idea que existía esa carrera de comunicación visual tampoco. Ahorita que me comentaste platicando, me hubiera encantado hacer algo así. Pero yo no sabía, no tenía idea. Yo soy de Durango, es muy chiquito Durango. Y en ese entonces, no había ni siquiera, bueno, según yo me acuerdo, no había ni siquiera una universidad de diseño gráfico aquí. Entonces, yo me quería ir a Monterrey. Entonces, yo estaba como que, pues, diseño gráfico. Digo, me gusta, me gusta dibujar, me gusta, yo me sentía pésima para diseñar cosas así de que, ay, incluso las cartulinas. Ya sabes, en las exposiciones me quedaban horribles. Yo decía, bueno, yo no sé cómo estudiar diseño gráfico si esto me queda fatal. Y decía, no, como que tiene sentido, tiene sentido. Y ya cuando llegué a los 18 años, y que ya, bueno, a los 17, ya el último año de prepa, dije, bueno, pues sí, tiene lógica. Me voy a ir a Monterrey, voy a estudiar diseño y pues todo igual como lo planeado. Pero, lo, y bueno, las cosas siempre dan como un giro muy inesperado y las cosas siempre, bueno, pasan por algo. Pero decidí quedarme porque en ese entonces yo como que sentía, si me voy, o sea, como que siento que en este momento tengo que estar con mi familia. Entonces, no siento, si me voy, no sé, como que algo va a pasar y voy a estar lejos y como que no me va a gustar. Y este, y dije, no, me tengo que quedar aquí. Y dije, bueno, aquí en Durango, ¿qué opciones tengo? Dije, bueno, ¿qué me gusta? Y de hecho, ya ves que el último año de prepa a veces hacen como que, no sé, ferias ocasionales y que exámenes y cosas así. Sí, y este, y yo estaba muy perdida porque en un examen salió, yo no sé cómo, pero dijeron que iba a ser pianista. Y yo así como que, ah, órale, o sea, me la ponen todavía más complicada. Y empecé a leer mucho de Condicionamiento Operante, de Pablo. Y yo dije, ay, esto está padrísimo. O sea, como que sí quiero saber más, esto como que sí me está gustando. Empecé a leer libros de psicología, de psicoanálisis y dije, pues, ya está. Esto es, no me tengo que ir de aquí, estoy con mi familia. Todo perfecto. El plan ideal, lo del diseño. Y fíjate, qué interesante lo que es eso de los hobbies. Yo decía, lo voy a tener como hobby. Es algo que sí me va a llenar, pero es como hobby. Esto que es serio, que es respetable. Porque mucha gente sí me dijo, ¿eh? Me dijo, ¿qué si estudias diseño gráfico o artes plásticas te vas a morir de hambre? No, esto es eso. Y yo así como que, ok. Fíjate que yo cuando estaba por meterme a la carrera, ah, bueno, es que has de saber esto. Yo cuando, yo siempre toda la vida dije, voy a ser diseñadora gráfica. Eso sí lo sabía, sí, seguro. Pero después de la prepa, yo me fui a un sabático a Estados Unidos a un internado. Y cuando regresé, en mi casa había problemas económicos. Y entonces no pude entrar como a la universidad, que yo ya había hecho examen y me habían guardado mi lugar y todo, para que me fuera y regresaba. Sí. Cuando regresé, no pude entrar a la carrera. Ajá. Y fue raro, o sea, sí fue raro, porque yo venía con todas las pilas, así como de, ay, mis amigos de toda la vida ya van para tercer semestre. Me urgen a primer semestre. Bueno, pues, tres años me quedé sin estudiar, porque no había fondos, pero aparte porque yo la regué. Porque en el inter de, de que me urgía, o sea, yo tenía como, híjole, sentía que alguien me estaba pero correteando. O sea, yo sentía que me estaban pisando los callos y que iba a ser una fracasada, así, en la vida. Dije, de por sí, los diseñadores se mueren de hambre. Estoy haciendo comillas para los que nada más están escuchando. Los diseñadores me odien por él. No, los diseñadores no se mueren de hambre, pero sí hay un estigma de que los creativos batallan mucho con el dinero. Y entonces yo decía, no, 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 pero si eres de los mejores, ese trabajo buenísimo que sí pague bien, ese es el que te vas a quedar tú si eres de los mejores. Esa era como mi mentalidad, ¿no? De positivísima, ¿no? Pero después, como sentía que me estaban persiguiendo los callos, y yo decía, no, 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 esto me estoy tardando y al rato voy a hacer, o sea, me va a costar más, porque los diseñadores más jóvenes, pues igual hay muchos muy buenos, y entonces, ¿qué va a pasar, no? Y entonces dije, voy a estudiar dos carreras, y con dos carreras ya voy a tener más punch, porque voy a salir después, pero voy a salir con doble título. Entonces, como yo estudié en una escuela japonesa toda mi vida, desde kinder hasta prepa, estudié en el lección mexicano japonés. O sea, estudié en japonés un montón de tiempo, y luego me fui a un internado gringo donde, pues, quieras que, con, a punta de trancasos, pero pues mi inglés mejoró muchísimo. Pues dije, los idiomas también se me dan, entonces imagínate, yo decía, voy a ser diseñadora gráfica, pero también voy a ser traductora, y voy a saber japonés, inglés, español, y, pues, ahí te exigen francés. Entonces dije, y aprendo francés, seguro aprendo rápido, y entonces voy a salir con las dos carreras, y al mismo tiempo que pueda ser diseñadora, voy a empezar a hacer traducción simultánea, o doblaje de películas. ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! Estaba padrísimo, pero ¿qué crees? Que fracasé tremendamente. ¡Ay, no! Primer semestre de traducción, y me fui al hoyo, porque no, o sea, el francés es súper complicado, yo no sé si tú hablas francés, o los que nos escuchen que hablan francés, pero, perdón, pero es una lengua total y completamente irregular. Y entonces, pues no pude, y me di de baja el primer semestre, y no sabes de verdad el dolor que me causó, porque yo también tenía esta creencia limitante de, si te equivocas, de que estudias, o sea, de veras eres un bruto. O sea, yo pensaba eso, o sea, de veras eres un bruto, si estudias algo, le inviertes tanto tiempo y dinero, haces que tu familia gaste, o sea, yo tenía como todo este sentimiento de, haces que tu familia gaste, y te equivocaste, qué tonto eres, ¿no? Y entonces, pues eso me pasó a mí, entonces me acuerdo que yo me moría de la vergüenza de decirle a mi papá, después de batallar tanto con dinero, de no poder meterme a la carrera, y luego meterme a la errónea, yo decía, no, ya, mátenme, destiérrenme de la puerta. ¡Ay, qué difícil! Y hasta después, o sea, literal, cuando mis amigos ya se habían graduado de su carrera, yo entré a primer semestre de comunicación visual, por fin. Y después, años después, me vine a dar cuenta que no era mi vocación. Pero bueno, seguimos contigo. ¡Wow! Entonces, te metiste a estudiar psicología en Durango, ¿y qué tal fue? Mira, los primeros que te digo, dos años yo estaba como pez en el agua, yo decía, es que esto me encanta, es que sí, o sea, yo, yo como que siento que siempre he sido como muy, ay, no sé cuál sea la palabra correcta, pero yo me las daba como que muy intelectual, no sé a mí el caso, pero yo así como que, ay, yo mis libros, yo el conocimiento, entonces yo estaba como pez en el agua, todas así como que medio, bueno, no todos, pero estaba como que en el círculo de engreídos, ¿no? Así que, ay, no, yo me las sé de todas, todas. Y ya como que cuando iba pasando el tiempo, yo decía, bueno, es que en realidad, o sea, no sé nada, en realidad, en realidad como que todo esto también es muy, es como que una ciencia que no es necesariamente, no sé, blanco y negro, depende mucho de las personas, depende mucho de cómo funcionan sus, o sea, era una cosa que yo decía, bueno, es que ya me perdí en esto, ya no sé si me gusta, y fue cuando creo que empecé a hacer mis prácticas, creo que fue ahí que me di cuenta, es que esto no me está gustando, como que me comían, tuve una vez una práctica, hice como una intervención en crisis, llegó una señora, Dios mío, yo sentí, es que yo no puedo con esto, es que sinceramente, ya como que estando ahí, yo dije, es que esto no, me está comiendo, no puedo, sí, qué bonito el conocimiento, pero ya en la practicidad del asunto, y decían, no, y en ese entonces, me acuerdo que, de hecho, era cuando iba a hacer mis prácticas, yo me llevaba un cuadernillo y mis lápices, y cuando no había, este, hacía muchas revisiones yo de test, era lo que yo hacía, yo como que me pasaban los test, y yo los revisaba, test psicológicos, y eso sí me gusta todavía la fecha, si vuelvo a la psicología, creo que es lo que quiero hacer, pero, yo así, ya cuando, no había test, no había pacientes o nada de eso, yo me llevaba mi libretita y me ponía a dibujar, y así como que, y decía, ay, es que, qué padre, o sea, como que, qué bonito es como que dibujar, y como que empecé a sentir el gusanito, de que, ay, es que, dejé de dibujar mucho tiempo por estar dedicándome a leer, a estudiar, así como que me metí mucho ahí, y dije, bueno, a ver qué pasa, si como que me doy chance de dibujar más seguido, así, y ahora sí, de veras, como que busco oportunidades, así como que si hay exposiciones, yo me trato así como que, ay, yo quiero exponer mi trabajo, si hay esto, y me metí a varios como concursos de dibujo, y uno no me, o sea, no quedé, otro era como una exposición en una galería, y como que, no sé qué pasó ahí, fue como que un malentendido, pero yo llevé un dibujo, no hubo, la exposición nunca pasó, nunca me regresaron mi dibujo, y como que yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Sí, como que, ¿qué pasó aquí? Y después pasó, hay un festival que organizan cada año en Durango, que se llama el Festival Revueltas, y es sobre, bueno, es todo lo que el arte, la cultura, trae muchos, hay muchos conciertos, hay muchas cosas relacionadas a la cultura y al arte, y una de esas era dibujar en, ay, no sé cómo se llama en sí la técnica, pero dibujas con pasteles en las aceras, entonces era así como que tener las aceras, y dije, ay, es que yo quiero participar, y ya me habían rechazado varias veces, y ese año sí me aceptaron, y yo así dije, no, es que, es que es el destino, y yo dije, sí, y de verdad fue uno de los mejores días de mi vida, fue como, de verdad hacer algo así, dedicarle todo el día, me encantaba que la gente se parara y me preguntara, ay, es que tú, y que, ¿qué haces? Y yo, ay, es que déjate platico, y como que, ay, a mí me gusta, me gusta mucho esto, ay, a mí también, y como que, no sé, me sentí, sentí una conexión ahí, dije, bueno, como que sentí que me estaba engañando todo ese tiempo, y dije, es que esto es realmente lo que a mí me gusta, o sea, y no lo siento como un hobby, siento que me llena más que cualquier otra cosa que hago. Sí, como pesa en el agua, ¿no? Exacto, y yo dije, bueno, ya estaba a punto de acabar, y yo ya estaba pensando irme a Guadalajara a hacer una maestría en psicología clínica, y yo dije, ok, a ver, voy a invertirle todos mis ahorros, porque ya estaba trabajando en ese entonces, voy a invertirle todos mis ahorros, voy a irme a otra ciudad, y no sé si quiero de verdad comprometerme, algo, que no sé si me está llegando tanto, y no sé, dije, es que me sentí como que esto es lo que quiero hacer, pero no sé cómo hacerle para hacerla, no sé si eso tenga algún sentido, y yo dije, bueno, dije, diseño gráfico, ajá, sí. No, es que quiero, quiero resaltar más eso que dijiste, así de, no, o sea, quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerle para hacerla, ¿no? Sí. Totalmente, o sea, siento que le diste el clavo, porque yo creo que mucha gente tiene ese cuestionamiento, de cuando, digo, la gente que le pase eso, ¿no? de estar trabajando ahorita en algo, o de haber estudiado algo, que, híjole, que no va exactamente con aquello que te llena, y se escucha, es que, ¿cómo brindo? O sea, ¿cómo transiciono, de esta experiencia, o de esta carrera, o de este dinero, tiempo invertido, o hasta de las expectativas de la gente que me rodea, la gente que me quiere, mi familia, mi pareja, quien sea, y cómo transiciono, a ser una persona que ya tiene cierta estabilidad, en esta otra área de mi vida, ¿no? O sea, como que ese, ese brinco es aterrador, ¿no? Ay, sí, es horrible, y por ejemplo, mira, ahorita, bueno, que me platicabas que te fuiste un año, a Estados Unidos, yo era algo que, o sea, si me hubieran dado, es que también lo que estás diciendo, que te pisaban mucho los talones, yo también así me sentía desde prefe, es que si es que yo no puedo dejar un año, porque, ¿qué va a pasar? O sea, ya, o sea, yo ya tengo que entrar a la universidad, ya, o sea, es algo que tengo que hacer, y mira, ay, no sé, fue como, para mí eso, o sea, sí, o sea, yo dije, bueno, es que ya necesito tomar una decisión, porque me necesito inscribir a la maestría, porque tengo que el año que entra, ya estar en la maestría, ya tengo que estar allá, ya tengo, entonces no sabía qué hacer, y me dieron un consejo, que también creo que ha sido el mejor consejo que me han dado en la vida, bueno, no el mejor, pero sí uno de los mejores, y me dijeron, este, oye, este, ¿por qué no te tomas un año? o sea, y yo así como que, relájate, tómate un año, ¿por qué no empiezas a hacer cosas? o sea, ¿por qué no tomas, por ejemplo, un curso de psicología clínica, y tomas un curso de ilustración, por ejemplo, y así tú ya vas viendo, te vas tanseando, y ya vas como que, viendo que si en realidad te gusta la ilustración para dedicarte, pues tal vez eso te da más herramientas, y si no, pues bueno, ya lo sabes, y yo dije, ah, ok, bueno, tiene mucho sentido, te puede experimentar, sí, exacto, y ella, ¿qué? o sea, relajarme yo, o sea, sí fue como, wow, ok, y, y yo decía, ok, sí, pero también es la presión así como que, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? o sea, no puedo, no sé, como que fue un momento muy extraño, porque, como que siento que hay muchas cosas que pensar, pero como que no lo pensé mucho, y me dijo, me dijo también esta persona, me dijo, vete de niñera a Estados Unidos, trabajas, y puedes estudiar, o sea, y pues, no, o sea, es un trabajo que no, no tiene, así, bueno, si tienes mucha responsabilidad, pero no es como un trabajo de 9 a 5, por ejemplo, o sea, tienes mucho tiempo libre, y o sea, sí, ¿por qué no lo haces? y pues dije, ok, ¿por qué no? Y eso fue lo que hice, me fui a Estados Unidos un año y medio, creo, un año, no, un año pasadito, y, y sí, hice exactamente eso, me metí un curso de psicología, me metí un curso de ilustración para niños, y, y ya dije, no, es que me he estado engañando todo este tiempo, yo realmente quiero ser ilustradora, y ya para eso entonces ya tenía más o menos una idea de que era la ilustración, ya como que, no sé si fue el, como conocer a más personas que lo estaban haciendo, o, no sé, informarme más, pero, como que ese año sí me abrió mucho los ojos de, sobre, como quién era yo, qué quería, y, como hacia dónde más o menos necesitaba ir para alcanzarlo, y, y pues ya después, después de como pensar las cosas, dije, ok. ¿Qué fue lo más difícil que pasó allá? O sea, porque, digo, cambiaste muchas cosas, o sea, estabas pensando temas de tu vocación, pero al mismo tiempo te fuiste a un país diferente, a meterte a una familia diferente, en un sistema diferente, o sea, fue así como de, ahorita estoy, tomando una decisión muy importante en mi vida, voy a meterle todos los demás factores de diferencia. Oye, sí, como que nunca lo pensé así, ahorita, por ejemplo, no sé si se ha elevado, bueno, no, pero, ahorita sí siento que lo pensaría más, y siento que hasta no lo haría, pero, no sé, como que no lo pensé tanto, como que fue, ah, pues sí, tiene lógica, ¿verdad? Me voy un año, y pues ahí. O quizá te funcionó al revés, de todo tan diferente, te animó a que pensara en, hacer un cambio, pues no era como el, pues no sé, como que ya estabas en un ambiente de tanto cambio, que el cambio ya no se sintió tan ajeno, o no sé. Yo creo que fue eso, fíjate, yo creo que fue eso, porque sí, o sea, desde, desde la familia, como dices, la familia fue lindísima, los quiero muchísimo a las fechas, o sea, los, los adoro, pero también ellos como que fueron muy receptivos, o sea, como que, yo decía, es que ilustración, ay, qué padre, o sea, como que nunca fue de, y qué es eso, y, y de qué vas a vivir, exacto, y de qué vas a vivir, no que mi familia me dijera eso, mi familia siempre fue muy, como, me apoyaban mucho siempre en todo, pero, estaban igual que yo, no sabían qué era la ilustración, ni nada de eso, entonces, como, sí, creo que tienes razón en eso, creo que estar en un ambiente muy diferente, me hizo pensar de maneras muy diferentes, y como que al animarme decía, bueno, ok, pues ya me animé a esto, me puedo animar a otras cosas, y siento que se fue haciendo como un, no sé, como una cadenita, así como que, ok, dediqué cuatro años a la psicología, está padre, ahí tengo mi título, tengo mis libros que me encantan, pero, ahora quiero hacer esto, y, sí, fíjate, qué interesante, no lo había visto así, pero, creo que fue eso, creo que fue eso, el animarme a hacer algo diferente. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, después de estar, después de estar ahí con la familia, y de tomar el curso, y demás, dijiste, ya, ahora sí, es momento de. Fíjate, también lo que pasó ahí fue como que muy circunstancial, porque, ay, es que, bueno, cuando, cuando cuenta esta historia, no, como que no sé cómo contarla para que no se escuche, pero, en ese entonces yo estaba, estaba en una relación con una persona, y habíamos durado mucho tiempo juntos, pero de lejos. Entonces, a él le dijeron, ay, es que sabes que me voy a hacer una maestría en Inglaterra, y yo dije, ah, pues, qué padre. O sea, yo también me puedo ir a Inglaterra a estudiar ilustración, el nivel está muy padre, tengo estos ahorros, y lo que, o sea, y estaría padre, ¿no? o sea, como que, va, me voy, y así ya como que estamos juntos, y chalala. Y tampoco lo pensé, fue algo así que se me hizo fácil, y yo digo, ay Dios, o sea, como, y me fui, y, y, sí, o sea, como que no lo pensé mucho, y también, te digo, la familia, sí fue muy de que, ay, qué padre, o sea, hazlo. Mi familia también, o sea, fue de que, ah, ok, o sea, como que fue, ay, Carla y sus cosas, o sea, ok, estoy bien. Y sí, no, no sé, es muy, fue muy extraño, como que fue algo que decidí, sin pensarlo mucho, no sé. ¿Y cómo, y cómo te fue? O sea, cuando llegaste a Inglaterra, ¿cuál era el, cuál era el plan inicial? ¿A qué escuela entraste? ¿Qué pasó con el amor? Ay, bueno, el plan inicial, el plan inicial, honestamente, yo quería estudiar ilustración, pero también decía, ok, solamente mis ahorros me alcanzan para un año, no me alcanza para más, o sea, también, la carrera era de tres años, me decía, ok, o sea, creo que un año tal vez va a ser suficiente como para darme una idea todavía más certera de lo que quiero, tal vez conozco, no sé, gente con la que pueda platicar sobre esto, y no sé, como que darme idea de algo. Antes de irme, apliqué a dos universidades, una jamás escuché, o sea, como que la apliqué y ya nunca escuché de ellos, o sea, como que ya se fueron, y ya donde me fui, me aceptaron, este, o sea, fue como muy extraño todo eso, como que todo se fue dando de una manera muy extraña, y dije, ay, qué padre, me aceptaron, entonces ya apliqué para mi visa, ahí me fui, y llegué, y fue como, fue que no me esperaba yo tener un shock cultural tan grande, no me lo esperaba. ¿En Estados Unidos no te pasó? No, para nada. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste en Estados Unidos? En Boston. Y en Boston son, son rudos. Tienen ropa, tienen fama de ser rudos. Sí, son rudos, pero no sé, Ibali, no sé, yo me sentía, sinceramente, ese tiempo que pasé en Estados Unidos fue cuando más, como, me sentí muy a gusto conmigo misma, como que me sentía muy segura, como que tal vez la rudeza externa me ayudó, y dije, no, sí, pero llegué, y a mí se me decía muy diferente, yo no me esperaba, yo decía, ok, bueno, tal vez iba a haber cosas diferentes, pero pues, no está ahí, ¿no? Pero no, fue como, Dios, en qué, o sea, desde el clima, no me esperaba que fuera tan, tan así, o sea, sí tienes el estereotipo de que siempre está lloviendo, y que la pregada, pero, pero en realidad, así como que la falta de sol sí me afectó, ¿eh? Sí me afectó. Y, y llegué, y te digo, en la universidad también fue muy diferente, porque las clases son muy diferentes, o sea, son muy autodidactas, entonces yo llegaba esperando, así como que la típica clase de que el maestro, de que miren, les voy a enseñar lo que es la ilustración, y no, es así como que, a ver, ¿qué quieres aprender? Ilustración, ¿qué? Editorial, ilustración, este, no sé, para, para, para empaques, ilustración, ¿qué quieres hacer? Y yo, ay, no sé, o sea, investiga, y yo te reviso el viernes, y yo, y así como, y luego, o sea, o sea, para mí fue muy difícil, como que adaptarme incluso al ritmo de la universidad, y como hacer amigos y todo eso, porque siento que me, que me ensimismé mucho, porque decía, ay, es que todo es muy diferente, y como que me asusté demasiado, y como que ya no me sentía que podía ser yo misma, y, y ya, o sea, pasó el tiempo, de hecho, este, te digo, o sea, mi ex novillo cortamos, entonces, o sea, ¿qué tan rápido fue eso? Ay, como, ¿qué te diré? ¿unos cinco meses? ¿tres meses? O sea, algo así. ¿Y eso fue duro o no? ¿Eso fue duro o no? Sí, sí, pero, como que sentía que, que era algo que ya iba a pasar, o sea, como que, sí fue duro, pero como que dentro de mí yo sabía, bueno, es que esto ya no estaba yendo a ningún lado, o sea, como, o sea, no, no me cayó de sorpresa, así de que, Dios, pero sí fue de, ok, ok, o sea, estoy, como que, sí me sentí muy perdida ese primer año, pero, fue bien raro porque lo, también dentro de mí decía, ok, a pesar de todos estos factores, siento que sí quiero seguir estudiando, me gusta mucho la carrera, sí es algo a lo que me quiero dedicar, entonces, voy a ver cómo le hago, me metí a trabajar, empecé también a, ahorrar mucho y fue como, y no sé cómo, vendí mi carro, eso sí me acuerdo, vendí mi carro y me pagué mi segundo año, yo dije, ok, va, el segundo año y como que ya, cuando empecé a acostumbrarme un poquito más, como que al ritmo de las clases, como al clima, a la gente, a todo, como que, sí me tardé en relajar, la verdad, yo siento que soy muy aprensiva, pero, sí, entonces, sí fue muy difícil, como que todo ese tiempo que, de la carrera en Inglaterra, para mí sí fue como, mucho, mucho, mucho shock en muchos aspectos, pero, pues sí, 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 y entonces, y entonces, ¿qué pasó? Te aventaste el segundo año también, y luego el tercero, y luego el tercero, sí, o sea, para mí, sí como, yo no sé cómo le hice, pero, pero lo hice, y, y sí, me aventé el tercer año, y este, y ya como que, no sé, como, ya ves, bueno, no sé, las cosas como que las que te cuestan más esfuerzo, son las que valoras más, siento yo, claro, sí, y siento que todo eso, me ayuda a tener mucha perspectiva, de que, ok, o sea, sé que, tal vez ser ilustrador, no va a ser la cosa más glamurosa, la más fácil, pero es la que más me hace feliz, y, y es a lo que le quiero invertir mi tiempo, y mi energía, entonces, no sé, todavía estaba como que, no sé cómo le voy a hacer, pero, pero, pero siento que ahí la llevo, y este, y ya, o sea, fue cuando empecé a, a, a buscarle un poquito más, como que, viéndolo, como ya un poquito, no tanto como negocio, pero ver, ok, de qué manera, sí puedo vivir de esto. Sí, y ahí, esta es la, como la parte que a mí más, más me gusta escuchar, de, cómo empiezan a surgir esas primeras ideas, de monetizar lo que te apasiona, ¿no? Porque de repente parece que, que es, que es trepar el monte Everest, ¿no? de, de decir, es que esto me gusta, pero no sé cómo hacerle, y de repente algo pasa, no sé si, se abre el cielo, y nos cae un rayo de luz, y empieza como, la primera idea, que tal vez las primeras ideas, no sean las mejores, o las que mejor funcionan, pero como que, algo sucede, que empezamos, a pensar distinto, empezamos a, bueno, igual y esto se puede monetizar, igual y esto se puede vender, igual y esto puede gustarle, a alguien más, que no sea yo, como mi mamá, ¿no? O sea, y entonces, ya ahí como que empezamos a pensar, literal, o sea, así como, no sé si la palabra es emprendedor, o freelance, o solo, solopreneur, o qué, pero como que no sé, entra este chip de decir, ya, o sea, si yo me la voy a creer, necesito empezar a tener ideas, que moneticen esto. Sí, exacto, y, ¿sabes qué? O sea, para mí fue como, bueno, después de que me gradué, me, mi plan era irme a vivir a Guadalajara, porque a mí Guadalajara se me hacía una ciudad hermosa, y es que yo ahí me veo viviendo, y me fui a Guadalajara, y fue, fui a una feria de ilustración, de hecho, o sea, como, no me acuerdo cómo, cómo fue exactamente, creo que yo postulé para ser parte de la feria de ilustración, y vendía como libritos, así que yo imprimía y así, y fue cuando vi a toda esa gente súper talentosa, que estaba haciendo cosas, o sea, con ilustración, que, que tenía como mil ideas, y, no sé, me inspiró muchísimo, decía, guau, o sea, puedes hacer esto, y siento que en México las cosas están, o tal vez porque yo vengo de una ciudad muy pequeña, tal vez no había, no sé, como que ese tipo de, de cosas, pero me inspiró mucho ver a gente que le estaba echando muchas ganas, que le, decía, bueno, es que yo también quiero hacer eso, aunque sea como que vender, no sé, un librito, que es como, ya me siento como que, ok, estoy, como que teniendo pasitos así chiquititos, y tal vez algún día, no sé, llegué a otra cosa, y, y como que esos primeros años fue lo que hacía, como que, ay, voy a, voy a vender esto, y cuando había ferias de ilustración, yo corría, yo quiero vender esto en mis ferias de ilustración, empecé a vender monederitos, así que yo imprimía, y, bueno, no los imprimía, yo los mando a imprimir, y este, pero casi con mis dibujos, y cuando sí se vendían, yo decía, ah, ok, o sea, como, o sea, tal vez es un comienzo, tal vez muy chiquito, pero, no sé, como que sí te llena la autoestima, porque sales y dices, bueno, no sé, yo tuve mucha suerte cuando salí de psicología, porque salí ya con trabajo, o sea, como, no sé, no, no siento que la sufrí tanto, así de que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿ahora que me gradúe? O sea, yo ya decía, ok, pero con ilustración sí fue de, ay, ay, ¿ahora qué va a pasar? Y, y al darme cuenta de que, ok, bueno, como dices, o sea, a otras personas que no sea mi mamá, o no sé, mis sobrines, que les gusten mis cosas, o sea, como que, ok, igual, y después me puedo aventar a cositas un poco más grandes, y, y como que en ese tiempo empecé a, también a mandarles correos, así, por ejemplo, a editoriales, de que, oye, este, no, yo se ilustra, aquí está mi portafolio, mira, yo hago esto, bla, 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 y, y varias veces sí funcionó, y yo ya estaba, no, es que estoy ya de verdad, o sea, ya como que me sentía ilustradora oficial, no, ya cuando ya por ahí, ya me respondían, yo, de verdad, ya me la creía, y, y así empezó, así como, cuando, de poquito en poquito, como, cuando me fui dando cuenta que lo que hacía, sí lo valoraba la de más personas, y no se veía como que, ay, los dibujitos que haces, o, no sé, que lo veían más en serio, sí, o sea, siento que, que me dio mucha confianza, y que había tomado la decisión correcta, porque sí, muchas veces me pregunto esto, así como que, incluso ahorita, es como que, es algo que de verdad, quiero hacer el resto de mi vida, o sea, es raro. eso te iba a preguntar, que, o sea, dentro de los retos, de un ilustrador, por ejemplo, tú ves, tú ves lo que tú haces, como, como, ilustración, le llamas ilustración, le llamas arte, le llamas, ¿cómo le llamas? Yo le digo ilustración, porque siento que arte, es algo muy difícil, y siento que yo no llego, como a ese nivel, pero, no que la ilustración no lo sea, pero siento que el arte es como, no sé, algo diferente, pero sí, o sea, le digo ilustración, y te digo a la fecha, cuando mucha gente me dice, ay, es que tus dibujitos, me llega en el ego, por muchas razones, pero, sí me llego a preguntar también, ok, y en realidad, como que me estoy engañando otra vez a mí misma, no sé, como que es algo que de verdad, tiene futuro, o no sé, y, y si me lo pregunto, sobre todo, bueno, para todos los que son freelance, o sea, es algo que, bueno, ya ves cómo vienen los trabajos, así, vienen muchos de repente, y de repente nada, y así es algo con lo que yo, batallo mucho cuando, por ejemplo, para final de año, por lo regular, es cuando casi no hay trabajo, porque, por ejemplo, las editoriales, muchas veces ya cierran, este, lo que están publicando hasta diciembre, o ya tienen todo planeado hasta diciembre, entonces, ya como disminuye mucho el trabajo, y, y es cuando me pregunto, ok, nadie me está hablando, yo le mando correos, así desesperadamente a todo mundo, y como que nadie me conteste, digo, bueno, tal vez, hasta ahí llegué, ¿no? O sea, tal vez es algo que, muy bonito mientras duro, y lo que tú quieras, pero, no sé, y, y hay veces en que, por ejemplo, estos dos meses he hecho muchas comisiones, este, para, como para personales, y de que, oye, es que necesito, vamos, no sé, voy a cumplir años con, con mi esposo, por ejemplo, me puedes hacer una ilustración, a mí eso me llena mucho, porque es así como que algo tan personal, y que confíen en mí, es algo que, digo, ok, o sea, eso, me da esperanza, no sé si, algo así, pero digo, ok, entonces, tal vez, si no estoy tan equivocada, si es algo que todavía me da felicidad, y me hace sentir bien, pues, adelante, ¿no? o sea, no sé. Oye, y entonces, a ver, empezaste a hacer cositas, luego, abriste tu tienda en Etsy, cosas así, o sea, eso, ¿cómo, cómo se dio en un inicio? ¿Qué resultados te ha dado? Leí unos reviews ahí, de gente que te ha comprado, y estaban felices de la vida. Ay, no, sí, de hecho, hay una de las personas que me, que me compró en Etsy, que, es que me encantó tanto, me dijo que trabajaba en una tienda, y vendía, este, ay, no me acuerdo que vendía, era algo de comida, me dice, ven para la tienda, y te doy algo gratis, y yo dije, oh, así como que, sí voy a ir, pero, este, no sé, a mí lo que me gusta, por ejemplo, bueno, lo de Etsy ha sido como un problema, en el sentido de que, mi locación ha cambiado mucho, o sea, me vine, después de graduarme, me vine a México, y ya dejé Etsy, así como que de lado, porque, el envío en México, o sea, a menos que fuera por correos a México, es como carísimo, y yo dije, no, ok, o sea, Etsy se suspende. Yo tuve una tienda de Etsy. ¿En serio? ¿Y cómo te fue? ¿Sabes qué vendía yo? A mí me encanta la serigrafía, ay, entonces, hice unos pósters en serigrafía, o sea, es que ahí viene la parte de que me gusta mucho lo manual, pero como que no soy buena, literal, a dame un pincel y dame una, un lienzo, no puedo, pero, pero sí, como de trabajar en la computadora algo, y después, va a ser como todo el proceso de hacerlo a mano, de quemar tus mallas, y preparar tus tintas, ay, qué padre, sí, y arme las manos, entonces, hice una serie de post-tests, que básicamente era algo como muy sencillo, era como de, ¿cómo? Quiero acordarme de todas las cosas que me gustan, y que me llenan el día, ¿no? Y entonces hice una lista de palabras, literal, así de café, gatos, música, libros, así, literal, entonces hice un collage de palabras, y al final decía así como, get out there, ¿no? O sea, como, todo lo que me gusta existe, y básicamente es eso, pero como que también me encantan los colores, entonces hice unas combinaciones como, pues, según yo, muy padres, así de, el papel café, con la tinta así como pistache, no sé, y luego hice unas combinaciones, por ejemplo, con barniz, o sea, que era como papel blanco, con barniz transparente, y entonces solamente se veía el póster, si lo ves como velado, ¿no? Así como, ay, qué padre, y así, entonces hice eso, eran unos pósters así, y luego hice también una serie de, unas, me gusta mucho la poesía concreta, a los que no saben que la poesía concreta es algo, pero este, básicamente es como poesía que no sigue los estándares de la poesía convencional, como de la rima y todo eso, simplemente es como, puedes romper muchas reglas gramaticales, y es como, como utilizar el, la página en blanco, y la tipografía, un poco a placer, para generar a veces formas, y a veces romper palabras y cosas así, eso me gusta mucho, de hecho, de hecho, de eso es mi tesis de comunicación visual, es una traducción gráfica de la, pues, de una selección de poesía, que es un poeta irreverente gringo, de las vanguardias artísticas, pero bueno, el punto, es que hice como, también un poema de él, que es así como larguito, así de muchas, o sea, como palabritas, y las vas juntando, y como que vas encontrándole el significado, hice una serie de ese, y luego hice otras, unas odas, que yo hice así, de oda al silencio, oda al amor, así, y ponía signos tipográficos, que me, que a mí me hacen sentir, suspenso, espacio, silencio, cosas así, y ya, y armé mi tienda, y me acuerdo, hice mis fotos, así con una pared de ladrillo, y ponía todos mis pósters, y era así como, edición limitada, y no sé qué, y me acuerdo, y llegó la primer compra de Etsy, fue así como, guau, ¿no? así en Nueva York, me acuerdo, y para mí, como, ah, alguien de Nueva York, está comprando mi póster, y se llevó así como, el póster blanco con negro y rojo, o algo así, ¿no? Era así como, el punk rock, y ya, y entonces me acuerdo que yo fui, o sea, se me complicó la vida, al momento, al segundo dos, primero, el segundo uno fue, guau, y el segundo dos fue, híjole, necesito comprar un tubo, necesito, a enrollarlo, ¿cómo se lo voy a mandar? ¿Cuánto cuesta el envío? Yo le dije que el envío estaba incluido, mi póster costó 300, el envío vale 800, y yo dije, ¿qué pasa? Y entonces, total, terminé, mandando el póster, por Correos de México, y sí, me costó, ¿quién sabe cuánto? No me acuerdo cuánto, barato, pero, se tardaba como dos meses en llegar, o una cosa así, ay, no, y luego, este pobre hombre, o sea, que me lo compró, pues, sí me escribió, así como de, oye, y no me ha llegado nada, y, ay, no, y yo así, súper, ah, me sentía súper culpable, horrible, y entonces, dije, o sea, te mando otro, o sea, te mando otro, a ver si te llega, o sea, quizás ese se perdió, te mando otro, pero, pues, ya le tuve que mandar otro color, porque eran como, literal, pizzas únicas, entonces, pues, le mandé otro, y eventualmente le llegaron los dos, sí le llegaron los dos, y, pues, me escribió así como de, ay, me llegaron los dos, te devuelvo el segundo, y yo era como, ya, quédatelo, o sea, quédatelo, porque me lo vas a mandar, se va a perder, quién sabe qué pase, y ya, y también, o sea, bueno, cerré mi tienda, porque dije, no, no, no va por ahí, y además, no, no me, no me jaló el rollo, ¿no? Y más que nada por eso, que eran como piezas únicas, y era un rollo, y. Sí, no, no, si era como invertirle mucho tiempo, mucho todo, ¿no? Y mucho desgaste, porque yo la verdad sí estaba como sufriendo, o sea, todos los días tratando de meterme a la página de Correos de México, a ver el tracking, y el numerito, y el no sé qué, y no, o sea, sí estaba como muy consternada, porque para los que nos están escuchando y no saben bien qué es Etsy, Etsy es como un portal en internet, para gente que hace productos, o sea, muchas veces son como manualidades, o tal vez no manualidades, pero esos son productos como muy peculiares, que no son hechos en masa, ¿no? Y entonces, la gente que los vende y que los compra, sí tiene como este feeling personal, ¿no? Sí. De escoger la cosa que de verdad quieren, de creer en la persona que lo produce, que lo genera, que lo dibuja, que lo diseña, o que lo teje, o sea, ¿no? Y entonces, o sea, generalmente el trato sí es como, o sea, cuando yo he comprado cosas en Etsy, las he mandado como a Estados Unidos, y siempre espero ansiosa abrir mis paquetes, porque siempre vienen con una tarjetita de agradecimiento, con una envoltura como muy personal, o sea, es algo bien lindo, entonces, yo quería dar ese mismo tipo de servicio, y al ver que iba a ser imposible, pues ya no tenía tanto sentido vender por Etsy, porque no podía como ser parte de esa cultura. Sí, 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 no, es que sí es complicado, porque, bueno, te digo, o sea, yo, me pasó igualito, la primera vez que vendí algo fue como, ¡qué padre! Pero sí, yo no había pensado en los envíos, creo que, o sea, el envío sí lo tuve que pagar yo, la diferencia, y fue así como, ¡ay no! O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, como que no, 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 pero sí, lo que dices, o sea, yo compré un papel para envolver lo que mandaba, que eran así tarjetitas, decían, así, el papelito, los stickers, y todo eso, y ya después que hice cuentas, así como, ok, a ver, ¿cuánto me gasté en el papel? ¿Cuánto me gasté en los stickers? ¿Cuánto me gasté en esto y lo otro? Si solo me dedicara a esto, ya estaría en bancarrota, o sea, me estoy gastando más en el envío, en todo eso, y o sea, por ejemplo, cuando, te digo, cuando me regresé a México después de la universidad en Inglaterra, yo sí estaba así como que, no, ahora sí, o sea, sí se puede, Etsy, pero veía, por ejemplo, todo eso, o sea, que el envío, sobre todo aquí en México, yo decía, no, pues es que sí va a ser un calvario, la neta, o sea, como que dije, bueno, no, y la cerré. Después me regresé a Inglaterra un tiempo, y dije, ahora sí, abro mi Etsy, y así es más fácil, porque los correos allá, pues sí son como que un poquito más como confiables, y dije, ok, o sea, ahora sí, compro todo, la volví a abrir. Este, no me acuerdo, creo que no tenía nada de tiempo, así como que para de verdad dedicarme, así como que, porque sí es dedicarle tiempo, o sea, es como que promocionar, y así como que, ay, mi Etsy, y yo soy pésima para eso, entonces, o sea, como que, y ya me regresé a México otra vez, la volví a cerrar, me volví a regresar, está cerrada, y fue hasta el año pasado que dije, ay ya, o sea, la voy a volver a abrir, o sea, a ver qué pasa, y sigue abierta, pero, ahorita, por ejemplo, en México, sí como que le envío, sí está siendo un problema, y sinceramente, ahorita ya no le estoy invirtiendo como que mucho ni tiempo, ni energía, o sea, como que, está mi Etsy, pero siento, aparte ya te están cobrando, bueno, aquí ya, te están cobrando muchísimo de comisión, te están cobrando, sí, te están cobrando una cosa así como que, bueno, sinceramente, mejor voy a vender yo sola, y si a alguien le interesa, pues igual y que me diga, pero, sí, pero a la fecha, sí como que, sí es complicado todo esto, o sea, como que igual y si uno tiene la ilusión de que va a funcionar, y va a ser hermoso, pero, sí, sí es dedicarle mucho tiempo, y sí está padre, hay mucha gente que le funciona, y le funciona súper padre, pero, yo soy pésima para eso de promocionar, o sea, como que no, soy, soy muy mala, entonces, no sé, tengo que mejorar en eso. Oye, y entonces, o sea, ¿cómo? Es que te tengo otra pregunta, porque, por ejemplo, cuando le, hablas editoriales, y ese tipo de cosas, o, o cuando son comisiones, ¿qué son comisiones, by the way? Porque como que no entiendo bien qué son comisiones. Ah, o por ejemplo, este, digamos que tú eres, este, no sé, eres de una revista, entonces, necesitas que, que te haga una ilustración para un artículo, y ya me contactas, o yo te contacto, y me dice, mira, este es el artículo, te voy a pasar la, como que el, el layout, para que tú vayas calculando más o menos, qué ilustración poner, y este, ya, eso es como que la comisión, o sea, yo te quiero pagar tanto, para que me hagas este dibujo, sobre este tema. Ah, y es que ahí viene mi otra pregunta, o sea, ¿cómo le hacen los ilustradores, para ponerle precio a su trabajo? Ay, no, es bien, yo a la fe, o sea, bueno, no es que yo tenga la experiencia del mundo, pero es algo en lo que sí batalló mucho, lo bueno de las editoriales, es que ellos de antemano te dicen, mira, tenemos este trabajo para ti, si lo quieres, es esta ilustración, o este número de páginas, nuestro presupuesto es tanto, lo quieres, sí o no, entonces, tú ya dices, ay, es muy poquito, no sé, ya como que lo vas viendo, y es lo padre de trabajar con editoriales, que son muy concisos, es de, ¿quieres o no? Ah, ok, bueno, tú ya vas viendo, y en eso como que yo ya me voy dando también una idea, ok, si tienen este presupuesto, tal vez, puedo cobrar esto, puedo cobrar lo otro, por ejemplo, por ejemplo, para comisiones personales, ahorita sí estoy, o sea, por ejemplo, que son personas, este, que no son de editoriales, o que no son de un negocio grande, sí, como que batallo, porque tampoco quiero, o sea, depende mucho de la cantidad de horas que le voy a invertir, de la cantidad de tinta que voy a usar, y este, y más, más que nada, eso, trato de hacer como que una relación de horas de trabajo, materiales, y que tampoco, este, hay una cosa así carísima que digas, ay, pues tampoco, ¿verdad? O sea, como que trato de buscarle, pero, ay, sí se me hace muy difícil cuando tengo yo que dar el precio, porque muchas veces te preguntan también a veces que, ay, este, este, ¿cuánto cobras? Y yo digo, ok, ¿cuál es tu presupuesto? Pues no sé, dime cuánto cobras, yo, bueno, pero dime cuál es tu presupuesto para yo darme una idea, y es como que unir y venir, y es, es muy difícil, es muy difícil. Sí, sí, totalmente, me imagino, porque, sí, de por sí, o sea, bueno, quizá con diseñadores no es lo mismo, pero, porque tienes como una base, tantito, o sea, de hecho, alguien trató de hacer un libro, que de hecho se vendió un tiempo, y después creo que lo descontinuaron, pero era un libro como de, ¿cuánto cobra para diseñadores? Y era así como, ¿cuánto cuestan los logotipos? ¿Cuánto cuestan las identidades corporativas? ¿Cuánto cuestan una página web? Evidentemente, todo eso es un libro que, o sea, al año ya estaba descontinuado, porque todas esas cosas van cambiando de precio también, conforme la tecnología avanza. Justo ayer estaba hablando con una persona, que me decía, es que, yo le hice una página a alguien, ¿no? Una página web, ya me la cobraron, ya me la pagaron, ya la hice, ya la terminé, pero no la he subido a su dominio. Le decía yo, es que, ¿por qué no me pasan los accesos del dominio? O sea, ¿por qué te haces colgar la página? Ajá. Pues obviamente luego los clientes no saben ni dónde tienen los accesos, ni quién lo compró, ni cuánto costó, ni qué es, ni dónde, ni nada. Entonces, bueno, pues me pasaron a la persona, a la persona de la secretaria, del amigo, del primo, del fulano, del vecino, que fue el dominio. Y me decía, es que no, no te puedo pasar el dominio. Más bien, tú pásame tus archivos y todos tus códigos y no sé qué. Ajá. Y yo le decía, no estamos en 1999. O sea, tu página no está hecha así. Y le dije, o sea, la página está hecha de WordPress, ya está colgada, solo necesito cambiar los DNS. O sea, no tengo nada que pasarte por WeTransfer, ¿no? Porque era como de, un respaldo en un DVD y era como, ah, caray. No, ¿qué? No, mi computadora no tiene mi entrada de DVD ya. O sea, es como, no. Y me decía, es que, es que así es, porque necesitamos tener el respaldo de la página. Dije, no, o sea, tu página costó muy barata porque ya las páginas no se hacen así. Ya no se hacen así. Y si quisieras que la hiciera así, te hubiera cobrado más y además sería súper obsoleto porque los cambios serían difíciles de hacer, dependerías de un programador, bla, 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 bla. En cambio, ahora las cosas están cambiando tanto, nos permite trabajar mucho más rápido, hacer una página web en un día o, digo, depende que tan complicada sea para los que me están escuchando. Pero a mi página te tardaste más. Pues sí. Todo depende, ¿no? Pero una página muy básica, literal, yo la puedo hacer en dos horas. Entonces, es importante, o sea, avanzar conforme la tecnología y conforme el mercado en los precios. pero eso es en algo muy básico y práctico como es una página web, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando es nuestra creatividad? ¿Qué pasa cuando le estamos poniendo precio al buen gusto? No, porque ahí es cuando yo digo aguas. O sea, porque cuando vas a trabajar con un diseñador, yo muchas veces le digo a la gente, bueno, a ver, conforme la experiencia, uno va subiendo sus precios. Sí. Y conforme vas madurando, tu estilo. Y vas como también fogeándote con lo que se usa, lo que no se usa. Es más, todo el tiempo que yo le dedico a pasarme viendo cosas que existen, es como una inversión en mis propias propuestas para clientes futuros. Porque, digo, a pesar, o sea, el podcast y todo eso, pero mi despacho de diseño sigue funcionando y muchas veces cuando me llega clientes me dicen, ¿pero cuánto me cobras con una entidad corporativa? Y yo digo un precio, muchas veces se sacan de onda y dicen, ¿cómo? O sea, ¿está carísimo? O sea, esto me cuesta tanto con esa persona. Y yo antes me amedrentaba mucho con eso. O sea, antes, o sea, hace seis años. Pero, ahora digo como, si quieres trabajar con esa persona. Exacto. Sí. Tú tienes que saber, primero, antes de pensar en qué precio quieres pagar, tienes que ver el portafolio. O sea, tienes que ver el estilo del despacho que estás contratando o el freelance que estás contratando antes de decidir cuánto quieres pagar. Porque muchas veces lo barato puede salir caro. O tal vez le diste a bueno, bonito, barato, rápido y todo lo demás. Sí. Y qué bueno, agárrate de ahí y nunca lo sé. Pero hay veces que sí, o sea, si la gente cree en su trabajo y si es alguien que se apasiona por su trabajo, evidentemente también va a querer foguearse, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho que de repente me dicen es que contraté un diseñador y, o sea, tengo clientes que me han pagado como iguala, ¿no? Iguala de diseño mensual por todas sus soluciones de sus promociones y cositas para sus negocios. De repente me dicen, no, ya no, porque, no sé, tu mensualidad, por decir algo, me salen 10 mil pesos y contraté un diseñador tiempo completo y le pago 6 mil pesos. Y yo digo, uf, qué dolor, qué dolor por ese diseñador, ¿no? Tiempo completo, un mes, 6 mil pesos. Me daban más en Starbucks cuando yo trabajaba en Starbucks, te lo juro. Pero bueno, el punto es que, digo yo, bueno, vas, perfecto. Y te lo juro que más veces de las que puedo contar con los dedos de mis dos manos juntas, regresan y me dicen, es que no me agarra la onda, ¿me la puedes entrenar a esta diseñadora, por favor? Porque es una chava, pero, pero me la puedes entrenar porque no, o sea, es que no, o sea, le pido cosas y no me agarra la onda. Y digo, pues estás pagando 6 mil pesos. Exacto, sí. Y me pasa con clientes que llegan y, es que quiero a que me hagan una cafetería, ¿no? Una cafetería y llegan con sus fotos de cafeterías de Nueva York, Francia, no sé dónde, ¿no? Se las preguntan a esta diseñadora que gana 6 mil pesos y que dice, pues ya te hice yo lo equivalente, ¿no? Pero el ojo se entrena y ese tipo de cosas cuestan dinero. Entonces, cuando trabajamos en áreas creativas, es un reto creernos el valor de nuestro trabajo y creernos la inversión que hacemos constantemente, ¿estás de acuerdo? Porque, ahorita lo dijiste, ¿cuántas horas le voy a invertir? O sea, el tiempo, el tiempo quieras que no, es dinero, ¿no? Sí. Entonces, el tiempo que le has dedicado a todo, así a todo tu trayecto para generar tu estilo, para generar como, todo el tiempo que le invertiste a estar en Inglaterra, a ir y venir, a decidir si no, a, ¿sabes? A abrir brecha emocional para sentirte de tal manera y empezar a dibujar de tal manera. Todo eso ha generado como una inversión gordísima de tu talento, ¿no? Sí, es que, mira, y tú lo dijiste así muy bien, como que de verdad, como valorarse a uno mismo y lo que uno hace. Porque siento que eso es como, siento yo que es el problema de la mayoría de las personas cuando está empezando, de que, bueno, o sea, sí, hago esto y lo que tú quieras, pero como que también uno está desesperado, te ofrecen dinero y, ok, lo voy a hacer. Y eso sí como, ok, ok, pero, tampoco se trata de eso. O sea, y es lo que tú dices, o sea, muchas veces, es que, ay, es que, ¿por qué cobras tanto si esta persona lo hace más barato? Y sí es cierto, o sea, yo también me sentía como que, ay, como que sentía como que la necesidad de disculparme, ay, bueno, perdón, perdóname, pero yo sé que, ok, bueno, pues, si esa persona le sale por tal cantidad de hacer este trabajo, pues, qué bueno, o sea, y yo no lo sabía, habla, a una de mis amigas como que son muy, pero muy buenas en esto, son muy objetivas, y una vez tenía una situación más o menos así, que me, y ellas están así de que, bueno, pues, si tanto quieren, o sea, te están buscando por ti, por lo que tú haces, y o sea, y eso, o sea, sin que se escuche, así como, ay, pero eso nadie se los va a poder dar, y no para que te pongas en un, ay, yo, sino para que valores lo que haces, o sea, es como, si de verdad te quieren a ti y a tu trabajo, te van a buscar, si no, pues, se van a conseguir a alguien más, y no pasa nada. ¿Tú, tú qué crees que sea como un diferenciador que tienes tú, o sea, que tienes tú de otros diseñadores, por ejemplo, o sea, una editorial o una revista o alguien que te quiera para algún proyecto, ¿qué crees que puede encontrar en ti que es difícil de encontrar en otros lados? Creo, bueno, creo que es como, la pregunta del millón, ¿verdad? No, y aparte, o sea, no sé, yo soy muy mala como para, te digo, yo soy pésima vendiéndome a mí, como que soy pésima vendiéndolo, como que soy muy pudorosa, como que si es algo en lo que tengo que trabajar mucho, siento yo, pero, o sea, siento, por ejemplo, las veces que he hecho trabajos así para editoriales, o sea, me buscan por el tipo de personaje que hago y muchas veces, o sea, que me han dado feedback y así, o sea, porque, sí, yo te iba como que yo decir, oye, me han dicho que es también como la técnica, que me dicen, ay, es que es acuarela, y yo, no, es marcador, pero, ¿cómo? Y yo, como que es que se ve padre, y yo, pues sí, es una manera igual y muy rápida de hacer cosas que tenga tal vez un acabado diferente y me han dicho eso y yo siento que ahorita en lo que estoy tratando de trabajar mucho es también en una manera de contar una historia de maneras como que específicas. Y los colores, también me han dicho eso, es que el uso de colores está muy padre y es por eso nos gusta tu trabajo. Y yo, ok, como que siento que esta combinación, es la manera como que trato de contar las cosas, siento yo. y sí, o sea, te digo, tal vez sí haya muchas personas que sean talentosísimas en, no sé, tal vez en cosas tan difíciles como la acuarela, a mí la acuarela se me hace imposible, a mí es algo que se me hace dificilísimo y son muy talentosas y pues yo no tengo ese talento, entonces depende de lo que busquen también, pero no sé, no sé, ya me estoy haciendo bolas, pero siento que es, siento que igual y es eso, como que los personajes y tal vez el uso de color, como que cuentan una historia de tus personajes, porque, digo, para todos los que están escuchando, seguro ya se murieron de curiosidad y yo creo que hasta ya fueron a las notas del episodio y ya te buscaron porque es todo ¿cuál es ese estilo? ¿no? y seguramente ya están viendo el Instagram increíble de Carla, ya saben de qué colores está hablando, ya saben más o menos cuál es su estilo y todo, pero cuéntanos tú, ¿cuál es tu estilo? o sea, ¿qué onda con tu personaje? ¿qué onda con los colores? Mira, los personajes, como que cuando yo empecé a, cuando, antes de salir de la universidad, o sea, cuando estudié ilustración, yo estaba en un punto de, como que, de mi vida muy como introspectivo y está así como que, ok, pues sí, yo, ¿cómo encajo aquí, cómo encajo allá? y como que me enfoqué mucho en dibujar así como que personajes mujeres y como que, y a la fecha siento que es lo que hago más, como que es mi zona de confort ahorita porque lo he hecho por tantos años que ya como que se me hace difícil así como que dibujar un hombre, cuando me dicen, no, es que puedes dibujar este hombre para esto y yo, Dios, hasta sudo, es así como que, lo voy a tratar, pero no sé, siento que, que trato de ser muy como, en lo que dibujo trato de ser un poco, se va a ir muy cursi, pero trato de ser como muy vulnerable y también como que abrirme y decir, ok, este personaje me gusta dibujarlo así y está haciendo esto porque yo tal vez sentí esto y espero que alguna otra persona en algún otro lado conecte con eso y tal vez nunca nos conozcamos en la vida real, tal vez nunca seamos amigos, pero como que dentro de mí digo, qué padre si en algún momento alguien lo ve y dice, ah, ok, o sea, yo me siento así también o me he sentido así y no sé, trato mucho de ser muy honesta que tal vez, no sé, tal vez no se ve tanto, por ejemplo, en las historias que estaba haciendo, bueno, ya las dejé de hacer este mes, pero estaba haciendo un proyecto de 100 días de historias que yo tenía. cuéntanos, cuéntanos de eso más, dile a la gente bien, bien, cómo surgió esa idea y obviamente vayan a buscarlo al Instagram después de que sepan bien esto y vayan leyendo las historias tan increíbles. Ay, gracias. Dale. Es que mira, yo, o sea, a mí me gustó mucho Instagram, he conocido a mucha gente muy padre, o sea, en la vida real y por internet nada más, o sea, siento que ha sido una herramienta muy bonita para, para explorar ilustración y explorar lo que, lo que se puede llegar a hacer con ilustración, como que, para mí sí fue como que, wow, y, pero también es como una cosa y es bien difícil porque sientes la presión también de que, ay, es que tienes que estar en Instagram si haces algo creativo, o sea, como que tienes que, o algo visual, tienes que estar ahí, si tomas fotos, tienes que subir tus fotos y si haces dibujos, tienes que subir los dibujos y yo como que, a mí no me gusta tanto esa presión de ese lado, pero sí me gusta mucho el hecho de que tal vez te obliga a siempre estar haciendo algo, te obliga a dibujar tal vez diario y que es algo como un ejercicio que de todas maneras tendría que estar haciendo, entonces digo, bueno, dibujo algo y lo comparto y como que sentía que a mí me falta, o sea, siento yo que necesito mejorar mucho la manera en que la narrativa, por ejemplo, de mis historias o fondos, porque siento que casi no dibujo fondos, casi siempre dibujaba un personaje y el fondo blanco y así como con plantitas, pero no dibujaba así fondos o no dibujaba más de un personaje, entonces decía, bueno, ¿de qué manera puedo como que buscar algo que me obligue a dibujar eso y como que entrenarme? Y dije, ok, hay un proyecto que, bueno, como que es un hashtag que es 100 días de y mucha gente lo hace así, 100 días de, no sé, de dibujos de animales o 100 días de dibujos de plantas o 100 días, y dije, ok, ¿qué puedo yo subir que sea algo que me obligue como que a usar narrativa? Y dije, tengo afortunadamente muy buena memoria, me acuerdo muy bien de muchas cosas y dije, bueno, voy a como que acordar, o sea, voy a hacer un esfuerzo de acordarme cosas que han pasado y voy a dibujar eso y así empezó, dije, ok, para como que entrenarme a mí misma a dibujar más de un personaje, a dibujar esto, fondos y así, y así empezó y como que me divertí mucho haciéndolo, todavía no acabo, regreso en noviembre para los que están escuchando y que se pregunten, regreso en noviembre, pero... ¿Por qué te tomaste una pausa? Ah, es que yo me tomo muy en serio Inktober, o sea, Inktober, también para los que no saben qué es Inktober, es también un reto en Instagram, bueno, no sé si es en otros lados, pero que todo el mes de octubre dibujas algo en tinta y hay muchas listas así de que hay que dibujar, día uno dibuja una araña o día dos dibuja esto, a mí eso se me hace también un poco como difícil, entonces yo prefiero también hacerlo como un diario, también por lo mismo que quiero como también ser más hábil en dibujar como historias, cosas así, y este, y dije, no, yo esto me lo tomo muy en serio, lo llevo haciendo cuatro años con este, dije, es que tengo que hacerlo, no me lo puedo saltar, entonces por eso decidí tomarme una pausa, hacer Inktober y ya en noviembre regreso a terminar las 50 historias que me faltan y pues ya, a ver cómo va. Ok, padrísimo, muy bien, bueno y entonces, entonces qué pasó, dijiste ya, voy a hacer mis 100 historias de recuerdos, sí, y yo no me esperaba que, o sea, a mí de verdad cuando he leído los comentarios, en serio que me llena mucho, que es así como, ay, es que me gusta mucho cómo cuentas la historia, porque a mí me gusta, a mí desde siempre me ha gustado mucho escribir, y yo tenía sueños de algún día, voy a tener un libro y que no sé qué, o sea, y pero, no sé, como que siento que yo escritora, pues la verdad no soy, o sea, la verdad no tengo el talento, pero, no sé, como que, yo siempre aspiraba mucho como a contar historias con mis dibujos y cuando sentía que sí estaba teniendo una buena respuesta y que sí estaba transmitiendo lo que yo quería transmitir, dije, ay, ok, entonces no estoy tan perdida y como que también te doy un empujoncito, no, quiero seguir mejorando y quiero seguir haciendo un poquito, pues no sé, esto es por diversión, pero también lo mismo, me llena mucho ver que hay esa conexión también con las personas que ven mis dibujos y que dicen, ay, es que me recuerda cuando yo tenía esa edad y que yo hice esto y que yo hice lo otro, y ay, no sé, a mí eso me llena mucho, se me hace muy bonito. no, a mí me encantan, me encantan tus historias, justo ahorita me estoy acordando de una que me llamó mucho la atención porque dije, ay, qué padre que se acuerde de cosas así tan chiquitas, bueno, te digo cuál, la de la resbaladilla que te atoraste con una chamarra. Ay, sí, no, horrible. ve, es una historia chiquita y ve, o sea, yo me acuerdo, ya la está escuchando todo el mundo que escucha Reinvéntate y es como, qué padre poderte acordar de todas estas cositas chiquitas que pasaron de repente en tu vida y que de repente adultos podemos acordarnos y reflexionar y, no sé, como jugo, ¿no? De todas esas cosas que nos han pasado en la vida. No, sí, es que, mira, ahorita que estás diciendo eso es que también sabes que como, algo, a mí me gusta, o bueno, ya no me gusta tanto, tanto como antes, pero yo era muy fan del realismo mágico. Entonces, yo era así como, ay, todos los libros sí que tenían que ver con realismo mágico, yo me los anotaba, yo era así fan y, o sea, a la fecha me gustan, pero a mí me gustaba mucho eso de como, buscar la magia en las cosas que tal vez son ordinarias y como que es algo que, no sé si se, o no, yo es algo que quiero como que buscar en mi vida diaria, o sea, por ejemplo, pasar un ratito, no sé, con mi gato, con mi perro, tal vez son unas cosas chiquitas, pero en realidad no son tan chiquitas, como que cada cosita realmente impacta y como, no sé, estoy tratando de ser un poco más, como conectar un poquito más con las cosas que pasan, aunque sean chiquitas y buscarle lo bonito y no, si tengo estrés o tengo algo, ok, ahí va a seguir, pero esto está pasando ahorita y es bonito y quiero como aprovecharlo, entonces, no sé, como acordarme de tantas cosas, por ejemplo, eso de la chamarra que me atoré, digo, bueno, tal vez fue una cosa muy equis, pero a veces le cuento a mi mamá, mi mamá las ve y mi mamá me da mucha risa porque mi mamá se la pasa en Instagram, es una cosa bien extraña y me dice, es que vi tu historia y fíjate, me acuerdo cuando hiciste esto y el otro y me da mucha risa que también como mi mamá está muy metida en eso, incluso eso, como que las dos hablamos, nos reímos y dices, porque qué bonito, que algo tan chiquito como quedarme atorada en una resbaladilla como que, no sé, tiene esa repercusión, no sé. Es algo que te pudo haber olvidado y sin embargo, si no se te olvidó, es que no fue tan chiquito, son esas cosas que cuando volteamos atrás y yo que estoy muy clavada en la introspección y así, ahora que, desde que soy coach y esas cosas, hay unos ejercicios súper padres de conectar con tu niño interior y para los que nos están escuchando, ya me han escuchado hablar de esto, pero bueno, hay como estas teorías, ¿no? que muestran como, y tal vez también tú que estudiaste psicología has escuchado de esto, pero hay estos momentos de la infancia donde hubo una desconexión, o sea, donde algo pasó que nosotros mismos decidimos que era momento como de crecer o de hacer adultos, a pesar de que pudimos seguir siendo niños o lo que sea, pero que hubo una desconexión de esta ingenuidad, de esta ternura, de esta capacidad de asombrarnos con lo chiquito, con lo mínimo y muchas veces pudo haber sido algo paulatino, tal vez fue un despertar rudo, quién sabe, ya tenemos nuestras historias, pero después cuando somos adultos y queremos conectar con nuestro niño interior y poder rescatar estos sueños arrombados en un cajón, poder rescatar esta ternura, esta capacidad de asombrarnos, etcétera, podemos voltear atrás y empezar a recordar cosas y son unos viajes súper intensos de que de repente a mí me ha pasado acordarme de cosas que hace muchísimo no me acordaba, ¿no? O sea, que olvidé por 30 años y es una historia que sí es cierto, a los 5 años a mí me encantaba hacer esto o tenía como este juego o tenía este ritualito con mis muñecas o con mis peluches o con, no sé, con mis hermanos o lo que sea, ¿no? Y de repente acordarme de esas cosas es como como estos pequeños flashazos que pasan en mi mente y que se siente como si estuviera tratando de agarrar agua o arena con las manos, así como de, ah, me estoy acordando de esto y cómo se sintió y eso me daba miedo, sí es cierto y o esto me encantaba o esto era súper bonito, pero se siente como esta, esta cosa así como un temor de, se me va a volver a olvidar, se me va a volver a olvidar, ¿cómo le hago? ¿cómo lo encapsulo? ¿cómo lo guardo en algún frasquito? Y me encanta porque básicamente tú lo que haces es como, pues lo escribas, lo escribes, lo cuentas, lo plasmas y siento como que lo estás haciendo esto, estás como guardándolo en un frasquito llamado Instagram o llamado 100 días de recuerdos o algo así y está padrísimo porque siento que nos regresa a esta sensibilidad de la infancia, de nuestra esencia, de todo esto que éramos antes de muchas etiquetas, de muchos deber ser, deber crecer, deber madurar, deber, no sé. Sí, ¿no? Qué interesante eso, como que regresa, o sea, bueno, no sé, yo la semana pasada, no, no es cierto, bueno, este, creo que fin de semana pasado estaba de hecho teniendo como que mucho eso como que en mí, este, en mi mente, eso de que, bueno, cuando yo tenía tal edad como que me sentía de cierta manera y lo que dices de las etiquetas, de lo del deber ser y todo eso, es así como que bien interesante porque, sí, cuando veo las historias así de que, de los que está haciendo en Instagram, este, yo digo, bueno, ¿en qué momento como que hubo esa desconexión ahí? Hay uno de que me acuerdo que de los zapatos, de que yo compré unos zapatos, yo no sé por qué comprar esos zapatos, eran unos zapatos azules horribles de tacón alto, tenía 10 años y yo andaba, yo me sentía así, soñaba con mis tacones y yo decía, bueno, ¿en qué momento? Como que yo dejé de ser como que tan, no sé, tan abierta tal vez en ese sentido de como, de cómo vestirme o sea, ¿qué pasó ahí? Y no sé, o sea, yo misma me empiezo como que a preguntar cosas, o sea, como que a ver, ¿qué pasó ahí? Y sí, bueno, creo que este proyecto sí me ha servido mucho también para cuestionarme cosas a mí misma y como que, no sé, pero sí, lo he disfrutado mucho. Y por ejemplo, has pensado, digo, Alí ya lo has pensado, pero por ejemplo, este proyecto de 100 días, 100 recuerdos de tu vida o lo que sea, ¿alguna vez has pensado sacarlo de Instagram y volverlo alguna cosa? Así como un librito, un diario, otra cosa o no? Sí, me gustaría mucho, pero no sé, yo tenía como que la idea, bueno, igual es y lo completo, después tal vez imprimo como unos, no sé, unos tres libritos así chiquitos y si a alguien le interesa, pues bueno, porque no sé, siento como que tal vez esto es muy personal y tal vez la gente se diga, ok, pues sí, qué padre que viviste ese video, o sea, está padre, pero está ahí, ¿no? no sé, como que sería ver, pero sí tengo, sí me encantaría en algún momento tal vez sí publicar un libro que sea, o sea, mío en el sentido de que pues sí, mis ilustraciones y lo que quieras, pero que también sea mío, pero tal vez no tan específico, como que cosas que me pasaron a mí, sino como una historia, no sé, publicar un libro que yo ilustré es así como la meta hasta ahorita, si es algo que me encantaría llegar a ser en algún momento y pues no sé, si en algún momento hay alguien que le interese lo de las historias, pues ay, yo encantada, ¿verdad? Pero no sé, siento que es muy específico, no sé, tal vez no. O guiar a alguien, o sea, no sé, o sea, no sé, no existe quizá, pero a mí me encantaría tomar un taller contigo así de, enséñame cómo haces tu proceso de recordar y cómo haces el proceso como de encapsular y plasmar, ¿no? O sea, es más, o sea, yo siento que he tratado como de, como que llegó un punto de que mi Instagram como que me empezó a dar toda la flojera del mundo, así como de, ¿qué posteo? O sea, como que se me empezó a dar toda la flojera del mundo y como que empecé a hacer eso, de decir, a ver, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué cosa, qué reflexión traigo en la cabeza? ¿Cómo puedo como bajar esa reflexión a un pequeño texto y alguna foto que me haga referencia? Conmigo obviamente no son ilustraciones, pero bueno, esta foto que para mí tal vez es mi café o tal vez soy yo en cierto lugar o yo de niña o algo así, y decir, bueno, ¿cómo puedo, esto que me hace reflexionar, ¿cómo lo puedo bajar a un pequeño texto? Ya resuene con alguien y llevo muy poquito tiempo de estarlo haciendo, yo creo que debe haber sido como un mes, un par de meses de que llevo como echándole más coco a los copies que meto a las fotos de Instagram y he notado así cañón como, como yo, como que me da un poco de paz pensar que encapsulé tantito un pensamiento. Sí, 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 es muy capaz. Una liberación, así como, ya lo escribí, ya lo encapsulé, ya me siento como más tranquila de tratar de retener todas mis reflexiones al mismo tiempo en mi cabeza. Sí, no, es que, es que, es que interesante, o sea, como que siento que es muy difícil, bueno, no sé, yo, a mí se me hace muy difícil, como que yo siento que soy una persona muy dispersa y yo sé como, sí batallo mucho, incluso cuando estoy hablando con alguien como que para, si estoy sintiendo algo, para mí es muy difícil como expresarlo así concretamente. Entonces, eso que dices de que, o sea, sentir una paz es así como que también, pues es ya como buscar claridad y es así como que, ok, lo que sentía es esto, concretamente es esto, ay, qué padre, está afuera y tiene sentido, sí, y es muy padre, bueno, no sé si es exactamente lo mismo, pero, pero sí, yo también siento esa paz cuando ya digo, ok, ¿qué siento? Esto, lo leo, ok, tiene sentido, o sea, también siento, también siento esa paz, te digo, igual es más o menos lo mismo. totalmente, totalmente, totalmente. ¿Has leído, has sabido de un, es un libro súper conocido aparentemente, yo me acabo de enterar de él, pero es un libro bastante antiguo, como de los ochentas, que se llama The Artist's Way, ay, sí lo he escuchado, pero nunca le he oído. De una, la autora se llama Julia Cameron, yo la verdad me acabo de encontrar con esto, pero resulta que es como súper conocido y mucha gente creativa o psicólogos, coaches y tal, como lo han leído, y este libro propone un reto que se llama Morning Pages, la autora le llama Morning Pages, y se trata de que todos los días en la mañana, y esto es un ejercicio de coaching también, conocido como escritura libre, pero se trata como de todos los días en la mañana, escribir tres hojas, mínimo tres hojas, de lo que sea, antes de todo, antes de tu café, tal vez después de ir al baño, pero antes, antes de que te empieces a activar, antes de que te cambies, antes de que te bañes, antes de que casi casi despiertes por completo al mundo real, escribir tres hojas de lo que sea, lo que sea, inclusive si es no sé qué escribir o este ejercicio es absurdo o no se me ocurre nada bueno, aún escribir eso, y se trata de hacerlo hasta que rompas brecha, hasta que rompas el hielo contigo mismo, hasta que rompas el hielo con tu mismo estereotipo de no se me ocurre nada, o no sé qué poner, o no sé cómo llegar a esos pensamientos profundos, ¿no? que me he puesto este trabajo poner en palabras, etcétera, y es un reto que creo que voy a empezar, ya he tenido dos conatos, dos simulacros de empezar a hacer mis morning pages, pero esta vez sí lo voy a hacer, aprovechando que fue mi cumpleaños la semana pasada, y este, ay, que les cumpleaños, gracias, pero voy a empezar a hacer estas morning pages, porque siento que es algo que tiene ahí como una mina de oro atrás, y que sé que si estábamos y si empezamos como a plasmar de la forma que sea, de la forma que, y esto para la audiencia, o sea, quizá no les van ilustrando, quizá no les van escribiendo, quizá no les van no sé, haciendo trabajos con las manos o algo así, pero ábrete a la posibilidad de, pues de dejarte llevar y si ya sea en tu teléfono, en tu computadora, con papel o lo que sea, pero de hacer esas morning pages y a ver qué surge después de romper un poquito el, aparte lo más padre es que es un ejercicio íntimo, no te has visto en Instagram ni Facebook ni mostrárselo a nadie, es algo tuyo para ti y a ver qué sale, ¿no? Hay veces que si rompemos el hielo con nosotros mismos podemos encontrar ahí esos sueños arrombados en el cajón y todas esas cosas que se quedaron ocultas detrás del deber ser o detrás de la carrera que estudiaste. Sí, oye, qué interesante, voy a empezar a hacerlo también, Nunca lo había escuchado. Chécalo, se llama The Artist's Way, está en todos lados, así en, digitalmente, así lo puedes encontrar luego en internet. No, sí lo voy a buscar y te digo, lo que dices también es que tal vez las personas que están escuchando tal vez no son escritores o no dibujan o no nada, pero mira, es bien, bueno, es que los seres humanos somos seres creativos por el, o sea, por el siempre hecho de ser un ser humano eres un ser creativo y siento que muchas veces las personas se limitan en decir, no, pues es que a mí no me gusta hacer esto porque pues eso es para otro tipo de personas, no sé, o ay, no, y que a mí no me gusta eso por tal o cual cosa, pero siento que, bueno, no sé, igual soy muy yo, siento que muchas veces sí nos hace falta como conectar con nosotros mismos y lo que dices, o sea, lo que tal vez hay sueños arrumbados ahí que ni cuenta te diste que estaban y es muy interesante eso, o sea, como que sí, incluso ahorita yo me pregunto, o sea, como que según yo ahorita estoy como que, ay, no, sí muy segura de lo que quiero hacer, pero tal vez no, o sea, tal vez esto me mueve algo y sí, sí me interesa mucho, sí lo voy a hacer. Padrísimo, si lo haces, ahí me cuentas cómo vas, porque yo también te digo que voy a empezar mis morning pages y la, la, el reto de esto y para los que se quieran unir a, a nosotras, por favor, para que no, pero lean la explicación de Julia Cameron que obviamente es muchísimo más buena que la mía, además es un libro que está traducido como 18 idiomas o algo así, entonces, pero, la cosa es constancia, o sea, como que algo que ella explica es que la cosa es constancia, es como no cuando tengas ganas, no cuando amanezcas de buenas, no cuando estés, es como todos los días, ok, o sea, la clave es esa, que si amaneces con gripa y con migraña, hazlo, si estás triste y quieres gritar, hazlo, si estás feliz porque te acabas de ganar la lotería, hazlo, o sea, no importa realmente lo que esté sucediendo porque en este, en esta constancia de todos los días, a pesar de cómo te sientas, es donde se empieza a romper esa como, como barrera de la realidad, ¿no? Esa como cosa de decir, es que como que no fluyo como tal persona, y a mí no me, no me salen las palabras tan bonitas como a Carla en sus copies de sus imágenes, o, no, o sea, no importa, o sea, la cosa es rompe el hielo, rompe el hielo, y hay veces que el hielo es, son dos metros, ¿no? Tal vez con un picayelo y una semana salgas del otro lado y hay veces que quizás sean tres kilómetros, pero la clave es, disfruta tu propia como aventura creativa de conocer tu propia mente y la verdad es que de ahí sale como, salen muchas cosas que, digo, apenas lo voy a hacer, pero la promesa y los testimoniales de gente que lo ha hecho es como, salen muchas epifanías y salen como muchas cosas maravillosas que no te acordabas y, y qué mejor que conocerte a ti mismo, ¿no? y la, obviamente la gente que escucha Reinvéntate es porque tienen como este gusanito de reinventarse, de crecer, de superar miedos, de superar cosas que ya no nos sirven quizás, ¿no? Y entonces, este ejercicio puede ser padrísimo y obviamente si lo hacen, pues compartan. Salguenos, los que están escuchando este episodio, pues, pues, dejan un comentario por ahí, díganos qué onda. Va a estar bien padre compartirlo, pero bueno. No, es muy interesante. No sé de quién es esta cita, ahorita me estabas mencionando eso de que hay que hacer las cosas aunque no queramos, no sé de quién es, la creatividad tiene que encontrarte trabajando, ¿de quién es? No sé, pero sí la he escuchado. Quisiera decir que es como de Einstein o algo así. No, creo que hasta sí, no sé, la verdad. Pero, pero sí es cierto, ¿no? Es así como el filtro que a veces nos ponemos y así como que bueno, no voy a hacer esto porque no tengo ganas, no estoy en el humor de hacerlo, es así como que bueno, pero, y hay veces que pensamos que para ser creativos tenemos que sentirnos bien y muchas veces la creatividad puede salir del dolor, o sea, y digo, quién sabe, ¿no? Tal vez solo estás aburrido y no estás pasando por dolor, pero el punto, el punto no es ser dramática, pero sí el punto es, yo la verdad es que mis grandes pasos en la vida hacia mi verdadera vocación han surgido de momentos dolorosos y no de momentos de felicidad. Sí, sí, exacto. Entonces no hay que huirle a esos momentos, si queremos convertir los momentos duros en momentos de aprendizaje, pues tenemos que verlos, o sea, tenemos que verlos y los que nos estén escuchando, los invito a que escuchen el episodio con Teresa Sarra Cohen que escribió un libro que se llama La Match Breaker, que es un episodio que salió hace poquito en Reinvéntate, pero justo ella habla de una cosa así de encárate con los monstruos, o sea, con los monstruos de tu vida, ¿no? Y los monstruos se pueden llamar como, se pueden llamar algo tan aburrido como aburrición, o se pueden llamar algo tan aterrador como miedo a no ser quien la gente espera que seas, o miedo a me equivoqué, ¿no? Ay, sí, no, sí, pero pues ya, o sea, esos monstruos se reducen en tamaño cuando los vemos a los ojos, entonces es, a través de la creatividad podemos atrevernos a hacer eso, y pues a ver, a ver qué encontramos. Y es que, creo que, bueno, no sé, tal vez la única manera, bueno, no la única manera, porque tampoco se trata tan blanco y negro, pero siento que para, bueno, en todo lo que uno trata de hacer se tiene que ser muy honesto, y honesto consigo mismo, y es eso, o sea, si hay algo en lo que tengo miedo, bueno, no sé, yo soy muy eso también, o sea, si hay algo que, en lo que no, no sé, que quiero enfrentar, o sea, igual y por qué no compartirlo, también a veces muchas, o sea, se encuentra, cuando te digo, eso de la conexión, bueno, no sé si estoy teniendo como mucho sentido, ahorita estoy en ese punto en donde te digo, soy muy dispersa, pero, a veces conectar con mucha gente que está pasando también, tal vez no por, que tú, pero, muchas veces cuando, por ejemplo, si haces algo como escribir, si haces algo como, no sé, dibujar, y eso, y eres honesto contigo mismo, dices, ok, bueno, eso es lo que estoy sintiendo, nunca sabes a quién tal vez puedas estar, entre comillas, ayudando, o conectando, entonces, a mí eso se me hace también muy importante, creo que es, si vas a hacer algo, hacerlo como muy honestamente, pero no para las otras personas, sino para ti mismo, no sé si eso tenga mucho sentido, no sé, y no es fácil, no es fácil, porque si a veces sí te encuentras con cosas que es así como que, hay mejor como que guardarlas así como que por abajito, pero, sí, no sé, es como, hay partes muy vulnerables, ¿no? Sí, 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 o sea, no sé, por ejemplo, bueno, tal vez es un ejemplo muy como muy cursi, pero, por ejemplo, uno de mis pintores favoritos es Van Gogh, porque, no sé, o sea, no sé, tal vez es porque yo conozco la historia de su vida y que ya me la sé y que sé, ay, bueno, aquí puedo ver eso, pero, ves, ves un trabajo tan, tan, como, feliz, como tan liberador, como que se nota que él era feliz en ese momento mientras estaba haciendo eso, pero, también como que ves que hay algo de atrás de eso, que no todo era, como que estaba tratando de ser honesto, pero como que muy en su manera y siento que eso es lo que lo hace tan, tan buen pintor, no es la técnica, no es esto, no es lo, es qué vulnerable se vio y qué tan, tanto se abrió a la hora de pintar sus cosas, no sé, te digo, tal vez soy yo como que me sé la historia y ya estoy interpretando cosas genial, caso, pero, no sé, es como que muy importante, siento yo, la honestidad con uno mismo. sí, y, pero, ¿sabes cuál es la cosa? Que yo creo que, o sea, como que ahí está la cosa, que luego no sabemos ni por dónde empezar a ser honestos con nosotros mismos, estamos tan perdidos, la línea se vuelve tan borrosa entre, cuál es honestidad y cuál es mi, como mi máscara o mi personalidad creada por medio de los años, no, hay muchas veces que somos una persona en la oficina, otra persona en la familia, otra persona con mi pareja, otra persona, ¿no? Y entonces, de repente, es como, puta, a ver, ¿en qué momento estoy generando una persona por medio del deber ser y en qué momento soy yo y en qué momento es mi adicción al drama y en qué momento sí, emocionalidad? Sí. Pero bueno, no importa, no importa, porque es un viaje, o sea, es un viaje a conocerte, ¿no? Y nada te está revisando, o sea, esa es una de las cosas que yo le digo a la gente, es un ejercicio tú contigo y si la cagas y estás escribiendo algo y te das cuenta que te clavaste en el drama porque pensaste que tenías ahí un drama, pues luego al día siguiente quizá te salió sin drama y date la oportunidad de hacer eso, o sea, de hacer combinaciones de colores con tus emociones, con tus sentimientos, con tus palabras y a ver qué sale y por ahí sentirás quizá eso que sentiste tú cuando estabas dibujando en las aceras de decir aquí se sintió tan bien, aquí se sintió tan alineado, aquí se sintió tan fluido, tan pesa en el agua que empiezas a ver ah, aquí la línea se vuelve más clara, aquí lo borroso se disipa, aquí, ¿no? y de repente hay libertad y de repente hay epifanías, esas son las epifanías cuando tenemos ese sentimiento de se prendió el foco, ¿no? Sí. Esas son las epifanías. Y también eso, bueno, igual y volvemos así como que hacemos un círculo completo, también eso que dices nadie te está revisando y sí es cierto y tampoco nadie te está pisando los talones, o sea, cuando estamos tratando de elegir carrera y así, o sea, tampoco ahorita tampoco nadie nos está obligando a nada, nadie nos está checando, o sea, como que también relajarnos en ese sentido y como que disfrutar el proceso de crecimiento personal lo más que se pueda, siento yo. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Carla, ha sido un placer platicar contigo. Ay, igualmente, muchas gracias por invitarme, en serio. Te lo juro que me da mil ilusión hacer algún proyecto contigo, ya después, fuera del aire, haremos algún plan macabro, pero, de verdad, gracias por haber estado aquí, siento que tu historia es súper inspiradora, ojalá que la gente que nos esté escuchando que quizás sientan que están en el camino erróneo o dedicándole el mayor tiempo de su día a algo que no les apasiona, sientan como ese empujón a abrirse a la posibilidad de regresar a lo básico, de regresar a sus sueños de infancia, a esos días de meterse en la casa de campaña, en el patio, o a donde sea, no importa, no importa, recuerda, ¿cuál era lo que tú hacías de chiquito? ¿Qué era donde te sentías tú? ¿Y de qué soñabas cuando estabas sintiéndote como pez en el agua? Sí, ay, qué bonito. Sí, este fue un episodio muy sentimental. Pues bueno, cuéntanos, cuéntanos en dónde te encuentran la gente, los que, evidentemente están las notas en el episodio, pero dinos tú de tu ronco pecho dónde te encuentran, dónde quieres que la gente contacte, etcétera. Pues bueno, este, Wally, mi Instagram, que es como que lo que estoy siempre checando, porque sí, sí te digo, es una cosa muy bonita cuando estás haciendo ilustración o algo así, siempre estar en contacto con gente que hace lo mismo que tú. y es carla-alcazar-alcazar-alcazar ese es mi nombre de usuario o mi página también es carla-alcazar.com ahí también, ahí también la checo. Muy bien, perfecto. Y pues, y pues ya, evidentemente que la gente que tenga alguna duda o algún comentario, pues que nos escriban en cualquier lado, no se olviden de entaggearnos a las dos si quieren como respuesta o algo así para que nos encontremos en redes sociales, porque luego me pasa, es que no me contestaste yo, pero ¿dónde está? Sí, sí, sí. Entonces, pues, ayúdennos con eso, ¿sale? y pues, listo. Muchas gracias por haber estado aquí, Carla. Muchas gracias a ti. Hasta Durango, donde estás ahorita. Ay, muchas gracias. Un beso a todos también. ¡Gracias.